¡Aplausos para él! Gracias Matías, acércate por favor al escenario Quien recibe en esos momentos el diploma Y se va tomando también las fotografías correspondientes La imposición de la medalla Como grabado del nivel primario Como un futuro provisorio Así es el cambio de borla En la desigualización Que ahora sí Matías está oficialmente agradado ¡Aplausos para Matías entonces! En primer lugar quiero agradecer a mi mamá Papá y mi abuelita A mi mamá por estar siempre conmigo En estos últimos seis años Acompañándome Ayudarme a estudiar Y también quiero agradecer a mi papá Porque también he estado apoyándome Todos estos últimos seis años He estado preocupado por muchas cosas He estado pendiente de mis tareas, estudios Me ha ido un montón Y a mi abuelita Por también estar ahí apoyándome En muchas tareas, estudiando Gracias Aplausos para el día entonces Los hospitales demuestran Que en esta salud Se ha hablado Es muy importante